Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y este jugador dejaría al Deportivo Toluca para volver al fútbol de España. El futbolista español Ian González de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX estaría dejando a su actual equipo con la llegada del director técnico mexicano Ignacio Ambriz en este arranque del torneo clausura 2022. De acuerdo a información de la periodista deportiva Blanca Ríos de la cadena Fox Sports, el delantero europeo ya no entraría en los planes del cuerpo técnico de los Diablos Rojos, por lo que se le estaría buscando acomodo en el fútbol del viejo continente. Las principales opciones para Ian González serían hasta el momento en la segunda división de la Liga de España de acuerdo a esta fuente. Es prácticamente un hecho que Ian González se despedirá del fútbol mexicano con rumbo a España al no entrar en los planes de Toluca, el jugador podría llegar a la segunda división española. Ian González llegó al fútbol mexicano para el Atlético San Luis, arribó al conjunto Escarlata en julio del 2021, procedente del Necaxa, pero no ha terminado de convencer a la afición de los Diablos Rojos, donde disputó 15 partidos y sumó solo 3 anotaciones en el pasado torneo Apertura 2021.